Este fin de semana fueron capacitados en el municipio de León 2.400 ciudadanos que serán policías electorales y pondrán en práctica lo aprendido durante estas cuatro horas de capacitación este próximo 6 de noviembre en el proceso de las elecciones presidenciales. Todo claro, todo conforme, hemos participado, todos hemos estado tachando nuestros errores para que el día del proceso electoral no tengamos ningún error en nada y todo lo hagamos aquí según estamos haciendo los sociodramas. Me siento satisfecha en hacerlo y estamos participando de bien, me parece que vamos a estar con un buen orden. Bien la capacitación para el día de las elecciones, pues estar más preparado y hacerlo mejor, pues estuvimos haciendo esa dramatización para ver los defectos y así mejorar y para que el día de las elecciones salgan bien. Las capacitaciones fueron llevadas a cabo por la Policía Nacional del Departamento de León en diversas aulas de clases de los centros escolares. La modalidad 30 compañeros, se hizo una simulación y después se hizo lectura de lo que es la cartilla, que la van a aportar y lo van a estudiar hasta que concluya el actual proceso. Consideramos que es un éxito, hay bastante receptibilidad de parte de ellos, se han visto las cuestiones prácticas que pueden pasar ese día y consideramos que este personal, que va a ser de Policía Electoral, tiene la capacidad suficiente y tiene la preparación suficiente para que sea, como lo desea el Presidente de la República, unas elecciones satisfactorias, transparentes y vitales. Este es un proceso más de preparación para agilizar el proceso libre voto a los ciudadanos, resguardando la papelería y priorizando a los señores de la tercera edad y embarazadas. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.